Yo soy Javi, ya Hoy vamos a jugar Reloj hay que ser Ah, ok, vamos a jugar Desloquete Pin, pum, pam, truco, truco No le pongan la música porque me van a Meter copy Y nadie quiere eso Mucho menos yo Pin, pum, pam, truco, truco Pinche vecino, ya lleva así una hora Apúntele bien Apúntele bien La vas a matar, perro Mamá Ah, no puedo, me rindo